¡Muy bienvenidos! A partir de este momento vamos a compartir muchísima información, como siempre, como todos los días y por supuesto por la pantalla de Canal Provincial. Usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y estos son los títulos para hoy. Moreno, incautaron 115 kilos de marihuana. La policía bonaerense también secuestró armas y hubo un detenido. San Miguel, la inflación golpea a los gastronómicos. Se hace difícil seguir adelante con tanta inestabilidad en el valor de los productos. Hoy hablamos de ello. Adolfo Sordo, nunca es tarde para aprender. Hoy le mostramos y le contamos la historia de quienes quieren terminar la primaria. Hay que alentarlos y seguramente usted también puede hacerlo. Estamos listos y preparados para compartir toda la información, como siempre. Pero como siempre, al comienzo de nuestra edición noticiosa, le contamos que usted puede contarnos qué pasa en su barrio, en su cuadro, en su edificio, a través, por ejemplo, de nuestras redes sociales. En Instagram, allí se informa a través de las historias, los posteos, pero también se comunica. En Facebook estamos como Canal Provincial y obviamente también en Twitter estamos como Provincial Oca. Pero si esto no fuera suficiente, tenemos un número de WhatsApp 11 777777. Miren qué fácil, nos puede enviar un audio, una videodenuncia, un emoji, un sticker, lo que quiera. Pero comuníquese, 11 777777. Rápidamente ya pasamos a las noticias y se lo adelantamos en los títulos. Preste mucha atención porque incautaron 115 kilos de marihuana. Le damos los detalles. Y vamos a hablar precisamente de estos allanamientos donde se incautaron 115 kilos de marihuana. La policía bonaerense también secuestró municiones o un revólver, elementos de fraccionamiento, celulares y hay una persona detenida. Mientras vemos imágenes precisamente de estos procedimientos, le contamos que a raíz de una denuncia anónima sobre un domicilio en la localidad de Cuartel Quinto y luego de una ardua tarea investigativa de la Unidad Fiscal de Investigación, la número uno a cargo del doctor Leandro Ventricelli, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del municipio de Moreno. El pasado 6 de junio, la Superintendencia de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas realizó seguimientos y allanamientos exitosos. Las tareas de investigación culminaron con el registro de un Volkswagen Coltren en la localidad de General Rodríguez, donde se incautaron 115 kilogramos de marihuana y 74 envoltorios tipo panes. Precisamente tenemos que decir que posteriormente se ordenó el allanamiento fiscal de la vivienda en Cuartel Quinto y allí se secuestraron elementos de fraccionamiento, celulares, dinero, municiones, un revólver calibre .38 y se detuvo además a Eugenio Núñez Ibarra, un hombre de nacionalidad paraguaya de 41 años. Hasta el momento las tareas de investigación continúan desarrollándose bajo la supervisión de General Rodríguez, precisamente, Superintendencia de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas. Fíjese la cantidad de droga encontrada en estos denominados panes. Fíjese, 115 kilos de marihuana. Allí lo estamos viendo, estos son los resultados que arrojaron estos allanamientos, precisamente, que ponen fin a esa droga que no va a llegar a destino, que esa droga arruina vidas. Fíjese que a través de un trabajo arduo, extenso y efectivo, se logró sacar del mercado, del mercado negro obviamente, a esta droga que tanto mal hace, precisamente, de este mercado de la muerte, tenemos que llamar, porque son mercaderes de la muerte los que trafican con droga, a eso me refería. Fíjese, todo esto no va a llegar a destino, no va a hacer daño. Seguramente hay mucho por hacer, claro que sí, pero estas personas dedican su trabajo, su vida, a hacer esto. A sacar de circulación, la droga. Muy bien, allí compartíamos esta información con todos ustedes. Y las denuncias anónimas, bueno, sirven, para eso está la posibilidad de hacer denuncias, donde ustedes saben que está ocurriendo esto que tanto mal le hace a nuestros jóvenes, a la gente, a la sociedad, a la sociedad, colabore y denuncie anónimamente. Vamos a más información, precisamente ustedes ya saben que estamos en una situación económica muy particular, no hace falta que se los diga, pero claro, a ver, la inflación golpea a todos. Imagínense del otro lado de un lugar donde se ponen todos los días las ganas de trabajar y todo. Como por ejemplo los gastronómicos, que ellos quieren seguir adelante, pero claro, si la inflación golpea sus puertas a cada rato, no debe ser fácil. Por eso vamos a escuchar el testimonio de Luis y Marcela de Alto Food Concept, que nos van a dar en primera persona un testimonio de lo que pasa detrás del mostrador, y a qué están sujetos ellos en esta situación. Bien, nos encontramos con Marcela y con Luis, precisamente ellos pertenecen al rubro gastronómico y evidentemente todos los días le ponen el pecho, el alma y una gran sonrisa. ¿Verdad, Luis, en lo que hacen? Totalmente, 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 la verdad que sí. Bueno, la situación que está pasando hoy, la verdad es preocupante, pero estamos tratando nosotros de ver cómo podemos pilotear la situación. Las cosas de siempre, está aumentando demasiado todo, todo, y lo que estamos tratando de hacer nosotros es ver si podemos absorber partes sin tocar y sin darle al cliente ese aumento. Claro, porque ustedes lo que necesitan son las ventas y que los clientes vuelvan y vuelvan a quedarse bien con toda la alegría con la que lo reciben. Totalmente, totalmente. Por lo tanto, bueno, la verdad tuvimos que tocar, sí, sí, actualizar los precios porque cada día está aumentando más. No sé, la parte de la carne, por ejemplo, en una semana tuvo tres veces aumento. La harina. Y la harina también, y bueno, y la bebida también, lo que es parte de lo que es vino y demás, sí, está pasando, sinceramente. Permiso, voy a dar con ella. Bueno, Marcela, evidentemente, detrás del mostrador, por así decirlo, hay que trabajar mucho, ¿no?, y ponerle el cuerpo. Sí, sí, bueno, buenas tardes, gracias, bienvenidos son siempre. Y sí, como decía Luis, realmente la situación para todos los colegas gastronómicos está siendo difícil después que estamos saliendo casi de esta pandemia que nos ha cerrado y nos ha abierto y nos ha complicado bastante. Gracias a Dios poniéndole el pecho y siempre saliendo adelante. Pero bueno, tenemos que absorber también esta situación económica en donde hay suba de precios casi te digo a diarios. Lo sabe la gente en la calle, lo sabemos nosotros a diario. Y como decía Luis, tratamos de que ese aumento, buscarle la vuelta para que no impacte en el cliente. Porque nosotros queremos que sigan teniendo una linda experiencia, que sigan vendiendo. Jamás bajaríamos la calidad del producto que vendemos. Tratamos de sostenerlo, eso es un esfuerzo enorme. Pero vamos a seguir haciéndolo, porque es nuestro cometido. Claro, ¿y cómo se refleja esto, digo, en las ventas? Digo, ¿esto ha golpeado? Y sí, sí, se nota, se nota sobre todo a esta etapa del mes. Si bien hay una afluencia importante de clientes que siempre vienen, se nota, se nota la caída en general. Lo hablamos siempre con los colegas gastronómicos también. Y bueno, nada, son épocas en las que tenemos que volver a seguir poniéndole el pecho, la sonrisa como siempre, porque no se tiene que ver, digamos, impactado en el servicio que le damos a la gente. Muchas gracias a ambos y sigan así, adelante. Gracias, siempre bienvenidos. Bueno, nosotros tratamos de estar no solamente en la calle con la gente, sino también en los comercios. Y ahora entiende un poquito más de lo que se sufre del otro lado. Y yo digo que nos podemos dar una mano entre todos. Por eso, compre local, des un gustito a usted y también ayude a este sector y a todos los sectores que pueda, evidentemente. Nos tenemos que dar una mano mutuamente para, bueno, soportar esta situación que nos está aquejando. Vamos ahora a más información. Y algo que nos aqueja a veces son las deudas pendientes, ¿no? Que tenemos con nosotros mismos. Como, por ejemplo, aprender a leer y escribir. Aunque no lo crea, ¿eh? Bueno, hay gente que no pudo por alguna razón de la vida, que les negó esa oportunidad. Pero nunca es tarde. Porque de esa manera, por ejemplo, en la escuela de adultos, la número 714, en Malvinas Argentinas, en Adolfo Sordó, bueno, hay muchas ganas de llevar adelante y cumplir ese sueño, y de lograrlo. Por eso vamos a hablar con la profesora Eugenia y también con algunas de sus alumnos, porque allí se da, ¿eh? En la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Esta oportunidad para muchos, miren. Estamos en la escuela de adultos número 714, que depende de la 704 de adultos. Bueno, verdaderamente un lugar donde, bueno, vienen con mucho esfuerzo para cultivarse, ¿no?, para avanzar, para seguir adelante. Algo muy importante, ¿no? Para terminar, para terminar sus estudios primarios. Todos los adultos que no lo terminaron tiempo atrás, ahora... Por X motivo, ¿no? Sí, ahora tienen la oportunidad de terminar sus estudios primarios. Bueno, contame. Hoy particularmente hay pocos alumnos, pero vienen muchos. Sí, sí, sí. Son en total 18. Bien. ¿Cuál es la experiencia que te deja todo esto, ¿no?, el estar con ellos día a día? Y es una experiencia muy linda, porque compartimos ideas, conocimientos, porque todos los adultos tienen conocimientos previos. Entonces, compartimos. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué tal son los alumnos y las alumnas? Son buenas, ¿verdad? Buenísimos. Buenísimos. Todos son muy buenos. Bueno, ¿me permitís que hable con ellos? Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar con ellas en realidad hoy. A ver, vamos a saludar. Hola, hola. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamás? Rosa. Bueno, contame un poquito. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ahí ya preparando la carpeta, no? Primero, felicitaciones por hacer lo que estás haciendo. La verdad que un orgullo saber. Sí. ¿Qué edad tenés? 64 años. Muy bien. La verdad que tengo. Ejemplo. No, la verdad que no. Te daba menos, ¿eh? Te daba menos. 21 de enero, 1978. Mirá vos. Qué lindo. Bueno, ¿qué sentís? El hecho de venir acá, aprender, ¿no? De estar con gente que también está queriendo progresar. Sí, todo bien. Me gusta venir. Qué lindo. Porque de chiquito no pude ir. No pude ir con mi somos seis hermanitos, ¿vio? Y no pude ir. Bueno, son cosas que pasan, pero ahora estás en el camino correcto. Sí. Estoy estudiando dibujo también, quiero estudiar dibujo. Qué lindo. Bueno, te felicito de corazón. Muy bien. Bueno, vamos con tu compañera de banco. ¿Cómo es tu nombre? Antonia Oqueda. Hola, Antonia. ¿Qué estás haciendo ya de la tarea? Mirá, ahí vemos un muy bien 10, ¿eh? Ah, sí. Mirá, muy bien. ¿Qué te sacaste muy bien 10, a ver? Gritado. Qué bien. ¿Cuántos añitos tenés? 74. Mirá, qué bien. Bueno, y esta era una deuda pendiente, ¿no? Sí. ¿Te hace bien? ¿Te sentís feliz estar acá? Sí, muy bien, me siento. Qué lindo. Bueno, esto me imagino que lo compartís, ¿no? Con la familia, con los hijos, con los nietos. Sí, sí, la verdad que sí. Te emocionás mucho, ¿verdad? Bueno, sabés que estás haciendo algo muy lindo por vos y por los demás, ¿eh? Mirá cuando los ayudes a los nietitos en la escuela, ¿no? Con las tareas. Mirá qué lindo eso. ¿Lo soñabas? Sí, sí, sí. Permiso, voy a hablar con otra compañera. ¿Qué estás borrando? A ver, qué lío hiciste. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Olga Azucena Morán. Olguita, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. ¿Te gusta venir a estudiar y aprender acá? Sí. Qué lindo. Bueno, ¿y qué estabas haciendo? ¿Cuentas o estabas haciendo...? Que puso la seña. Ah, dictado. Muy bien. Bueno, te felicito, ¿eh? Te felicito. Sí. Bueno, ahí estábamos hablando precisamente con ellas, que son las protagonistas, ¿eh? Y realmente este es un lugar de encuentro donde ellas vienen a aprender. Aquello que por ahí la vida les negó en un momentito, ahora lo están haciendo. Bueno, y felicitaciones. No queda otra palabra. Primero, bueno, para Eugenia, para los docentes, ¿no? Que tienen esta tarea de enseñar y después para ellas, para todos los alumnos, ¿eh? Que deciden en este momento tomar ese compromiso que la vida se los negó. No importa. Bueno, pero ahora lo están haciendo. Así que felicitaciones y fuerza, ¿eh? Tienen fuerza, vamos a volver y vamos a visitar y vamos a apoyar a toda la gente que está haciendo esto. Porque realmente se lo merecen y esta es la oportunidad y sigan adelante. Bueno, vamos ahora a más información, si les parece. Y claro, vamos a hablar de la difícil situación de los siglos. Bueno, imagínense, una pandemia por medio, evidentemente fue un duro golpe, como los gastronómicos, como muchos rubros, como el turismo. Bueno, ¿qué pasa con ellos? Nos vamos hasta Luján para hablar de eso porque precisamente, ¿sí?, luchan en el día a día. Esa es la verdad. En el día a día luchan para no cerrar, para continuar abiertos con mucho esfuerzo. Pero de todo eso nos habla Eduardo, de Cinema Rosso, desde Luján. Escúchelo. El cine siempre tuvo su contra, que fue, si se acuerdan todos ustedes, primero el VHS, donde se cerraron montones de cine. Después vino el famoso DVD, de las cuales todos se acuerdan, de las películas trucha y todo eso. Entonces el cine siempre fue castigado de esa manera, siempre tuvo una competencia desleal en ese sentido. Y ahora con la pandemia resurgieron las plataformas. Entonces esto lleva todo un proceso, ya lo venimos, ya lo estudiamos, ya lo sabemos. Es un proceso donde el cual te lleva un año, dos años, entonces la gente ya llega a un momento que se cansa de vuelta de estar en casa encerrado y quiere salir. Y la salida del cine es completamente distinta a verla en tu casa muy cómoda con el televisor. El cine es el cine, así que siempre apostamos a eso. Así que vamos a seguir aguantando un poco más y si salimos de las otras, ¿por qué no vamos a salir de esta? Así que sí, no se está trabajando como uno realmente quisiera, pero gracias a Dios estamos trabajando y tenemos esos 15 meses que nos quedó cerrado. Una carga muy pesada, muy pesada, que si Dios quiere, de a poquito, vamos a poder ver si podemos salir. Es un poco cuando la gente se pregunta las cuestiones que tienen que ver con Luján. Bueno, una de ellas es esta, ¿no? Digo, de tratar de seguir colaborando con aquellos que hace años vienen trabajando en la industria, en este caso del cine, y que también necesitan de la colaboración de la comunidad para seguir de pie sin dudas. Sí, sí, nosotros siempre estamos agradecidos a la comunidad. La comunidad, no lo podemos quejar, siempre nos acompañó. Por eso decimos en nuestro cine, porque es nuestro, de acá, de Luján, y la gente sí, siempre se acercó al cine. Por supuesto que hay circunstancias, vamos a hablar en serio, mucho dinero no hay en la calle. Entonces eso también perjudica un poco a la salida, porque hoy la salida tenés que contar con una suma de dinero suficiente y no hay tanto dinero, pero la gente de Luján siempre apoya. Nosotros estamos muy agradecidos porque si esto está funcionando es por el público de Luján, siempre. Siempre fue. Desde que abrí el cine Luján, después el cine Numancia, la gente te mantiene vivo el comercio porque viene a ver películas. Muy, pero muy bienvenidos. Bueno, ya aunque sea reiterativa, quiero decirte la inmensa alegría que me produce estar acá. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy particular. Ella es infectóloga, ella es infectóloga del Hospital Mercante. Nos va a contar, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a repensar un poquito acerca del impacto que tuvo esta pandemia, que aún hoy continúa, pero que tenemos ya y que ya lo vemos, lo podemos percibir, las consecuencias que ha traído. Bueno, muy bienvenida Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Sandra por esta invitación. Y bueno, muy contenta de estar acá para charlar. Bueno, además en realidad ella de ser infectóloga, de trabajar en el Mercante, de haber estado trabajando todo este tiempo y de haber trabajado en pandemia en el hospital, en el hospital Mercante, también es auditora en el Hospital Duo. Muchas cosas para contarnos Marcela. En principio quería preguntarle, doctora, ¿cuál ha sido el efecto que nota, que percibe en su consultorio a diario? Bien, uno pensaría que después de dos años de haber transcurrido la pandemia, encontraría grandes impactos. Primero, yo podría dividirlo desde el 2020, donde estábamos todos impactados y no imaginábamos que esto podría paralizar al mundo entero. Íbamos teniendo información, la organización, la capacitación de todo el personal de salud y todos los médicos, frente a toda la comunidad de salud, ha hecho un esfuerzo sin medidas, porque estábamos frente a algo que no sabíamos cuáles eran las consecuencias y teníamos muchas dudas. Posterior a eso, íbamos avanzando, íbamos consiguiendo establecer bien las pautas de trabajo con respecto a esto. Después pasamos al 2021. 2021 era aprender a convivir con el virus. Entonces, de a poco, la gente tuvimos en medio de todo eso las olas, los brotes, las internaciones, y que fundamentalmente uno lo que veía era un retraso en las consultas médicas. Desde mi postura en el consultorio del Hospital Mercante de Infectología, nosotros, al tener un programa nacional de HIV, nunca suspendimos las consultas. Se armó de una manera en la cual fuera muy dinámico para el paciente. Un ejemplo, yo antes hacía las recetas para que pudieran retirar los antirretrovirales. A partir de la pandemia, lo que se hizo es que los pacientes directamente pasaran por farmacia a retirar la medicación. De alguna manera, después que pasó el 2021, me doy cuenta que aumentó la demanda. De tener 100 y algo, pasé a tener el doble de cantidad de pacientes. Y eso de tener el doble de la cantidad de pacientes, ¿a qué se debe? ¿A qué refiere esto? Bien, fui preguntando, porque todas las semanas tenía nuevas incorporaciones. La mayoría son pacientes que tenían empleos, y por lo tanto, obra social. Al perder el empleo y no tener la obra social, tienen que recurrir al hospital público, porque el programa nacional de HIV es para pacientes sin cobertura social. La otra cuestión es aquellos pacientes que se atendían en Capital, por ejemplo, y ya no quieren o no pueden viajar hacia Capital, y entonces buscan lugares más cercanos. Y la tercera, lamentablemente, es que va aumentando el nivel de contagios. Por eso, cuando un paciente HIV de reciente diagnóstico llega al consultorio, yo lo interpreto como un fracaso, que no hemos hecho bien la etapa de prevención. Algo fundamental en salud, algo fundamental. Es que siempre sentimos como que estamos detrás de la ola, en lugar de estar en esto precisamente tan importante en salud como es la prevención. Bueno, por eso, doctora, estamos aquí, y me gustaría que nos dé algunos tips a tener en cuenta con respecto a la salud, a los cuidados que tenemos que tener, porque también he leído, por ahí hemos conversado también off the record, que hay un gran aumento en realidad en enfermedades infectocontagiosas. Sí, yo lo que diría en principio, ¿qué fue lo que aprendí? Yo me pararía de este lado y me plantearía, ¿qué aprendí con esta pandemia? Aprendí que un simple barbijo me protegía de enfermedades respiratorias. Recuperar el hábito del lavado de manos. Muchas veces, cuando comienzan estas situaciones, uno ve que en los supermercados o los lugares de venta común de alcohol, no teníamos. El hecho es, el lavado de manos, si yo estoy cerca y tengo una pileta y tengo un jabón, me lavo las manos. El alcohol es suficiente. El alcohol simplemente cuando no tengo la posibilidad de lavarme las manos con agua y jabón. Pero también estos elementos, como el barbijo, el lavado de manos, tienen que quedarse como un hábito de salud nuestro. Aprender. Doctora, usted me dice que el barbijo tiene que quedar, por favor, no. No, no. Lo que quiero decir, a ver, a mí lo que más me gustó, digamos, si podemos decir esto, es que con el uso de barbijo, y está bien, estábamos en aislamiento, o sea, no se podían hacer las reuniones, nosotros no tuvimos ni influenza ni se hiciera el respiratorio en pediatría. O sea, evidentemente el barbijo es un buen elemento, que culturalmente lo estamos descubriendo, digamos, como uso casi rutinario. Uno, si bien voy a tomar lo que vos me dijiste, el hecho de decir otra vez el barbijo, pero hay muchas personas y esas son las consecuencias post-pandemia. El encierro, el aislamiento, ha provocado muchas consecuencias a nivel psíquico. Las personas se deprimen, tienen trastornos de ansiedad, tienen ataques de pánico. Hay personas que, mayores, que ni siquiera quieren salir de sus casas a dar la vuelta, o que usan el barbijo. Para esto, usemos el sentido común. Al aire libre no es necesario usar el barbijo. La actividad física es necesaria, por supuesto que es necesaria, pero también son los vínculos. Nosotros estamos pronto a tener el invierno, por lo tanto lo que tenemos que incrementar son las medidas, el lavado de manos, ventilar las habitaciones, hacer la circulación del aire. Eso es muy importante. Por supuesto que no vamos a tener muchas complicaciones, porque uno fue avanzando con respecto a la vacunación. La vacunación lo que hace con respecto al SARS-CoV-2 es eliminar las complicaciones, las internaciones y la muerte. Doctora, entonces finalmente cerramos. Quisiera que, bueno, vacuna sí, vacuna no. Última pregunta, vacuna sí, cuarta dosis. ¿Se viene la quinta? Bien, la cuarta dosis sí, para toda la población, y a través del Ministerio está puesto que a partir de los 18 años, habiendo cumplido los 120 días, está habilitado para recibir la cuarta dosis. La quinta, muy probablemente, forme parte del calendario del año que viene. Hasta ahora no hay bibliografía ni ningún otro dato que digan que sigan sumando más dosis de refuerzo para este año. Así que, lo único que agregaría, por favor, es que usemos y hagamos mucho hincapié en que las relaciones sexuales usemos el preservativo. De la misma manera que hacemos prevención con enfermedades infectocontagiosas, el lavado de manos, barbijo, utilizar el preservativo. Uso de preservativos. No lo reemplaza para nada. Bueno, la doctora nos ha dejado, yo no sé si ahí en casa tomaron nota de absolutamente todo. Les agradezco muchísimo, mucho para hablar, mucho para seguir, pero nos vemos en la próxima. Bueno, vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Regresamos un ratito porque todavía tenemos mucha información. Ya venimos. Centro Médico Catedral cuenta con 11 consultorios externos con ecografía, ecodopler, mamografía digital, tomosíntesis, video endoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos. Centro Médico Catedral. Ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Centro Médico Catedral. Centro Médico Catedral. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222. San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939. Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. ¿Ya consultaste el calendario de vacunación? Nuestro calendario es de los más completos de América Latina y cubre todas las etapas de la vida. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Más información en argentina.gov.ar barra vacunas. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Hoy la noticia es que Teleret cumple 30 años. 30 años junto a vos. Y por supuesto, en 1992 nacía esta propuesta. Una propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla, a través de nuestros servicios, queremos seguir conectado a vos. Visitanos en nuestras redes, acompañanos en nuestra pantalla, porque entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años. Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día, podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810 333 6555 o ingresá a unicef.org.ar barra sumate. Juntos podemos protegerlos con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora, para garantizar sus derechos, siempre. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una sí, podrías ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Y vamos ahora a cambiar. Vamos a cambiar el eje de la información porque vamos a hablar precisamente de oficios con salida laboral, algo que realmente ayuda y mucho. Y más en esta situación, tiene que ver con el centro de formación número 401 de San Miguel, que ofrece una amplia variedad en todos estos aspectos. Y vamos a hablar con una de las profes. En este caso se trata de Emiliana, ella es modista, y es lo que da este taller precisamente, y que a muchas personas les sirve como una salida laboral. Bien, nos encontramos con la profe Emiliana. ¿Cómo se llama este taller? Hola, ¿cómo les va? Estamos en el curso de modista del centro de formación número 401 de San Miguel. Bueno, épocas difíciles y las hay, realmente hay que usar mucho el ingenio y la creatividad. Digo, acá tienen todas las herramientas para, bueno, en sus casas, hacer cosas que pueden ayudar a la economía del hogar, por ejemplo. Sí, sí, sí. Acá los chicos aprenden de nada, a usar máquinas, a coser a mano, obviamente, primero, a hacer moldes, y bueno. Bueno, herramientas necesarias como para que tengan la posibilidad de crear, ¿no? Y después vender, evidentemente. Y además también regalar, ¿por qué no? Sí, también. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se puede llegar a realizar aquí? Uno empezando desde cero, ¿no? Sí, bueno, como les dije, primero empiezan a coser a mano, aprenden a usar todas las máquinas industriales que tenemos en el curso, y bueno, después aprenden a hacer todo lo que es moldería base, se hacen camisas, se hacen pantalones, se hacen vestidos. Bien, ahí se abren varias opciones, ¿no? Primero, un emprendimiento personal, donde uno puede crear sus propias cosas y venderlas. Digo, ¿esto se ha dado con exalumnas ya? Sí, sí, sí. Las alumnas que se recibieron han creado emprendimientos y algunas viven de eso, sí. Bueno, y otra es, evidentemente, ¿no? Regalar, crear, confeccionar algo con sus propias manos, ¿no? Y después, bueno, evidentemente, quedar bien. Claro, sí, con un pedacito de tela pueden quedar muy bien. Ahora bien, hablabas de las telas, los insumos, ¿son caros? Digo, ¿hay aumento en el hilo, las telas, por ejemplo? Sí, también, sí, hay aumentos. Pero ustedes le buscan la vuelta, ¿no? Sí, 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 sí. Acá se recicla todo también. Bien, y trabajan con retazos, ¿no? Gran parte de las prácticas se hacen de esa forma. Sí, sí, sí. El alumno que no puede comprar la tela puede tranquilamente usar una prenda que ya no se use en casa y, bueno. Aciclarlo también. Sí, sí. ¿Qué tipo de máquinas tienen aquí? Tenemos rectas, overlock y collareta. Bien, ¿qué días y horarios están disponibles estos talleres? Estamos los lunes, miércoles y jueves de 1 a 4.30. Muchísimas gracias por recibirnos y adelante. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, allí veía esta propuesta, ¿eh? Y si también en su lugar donde reside hay alguna oportunidad, bueno, los oficios sirven para esto, ¿no? Para capacitarse, para cultivarse y además una salida laboral no viene mal, un ingreso extra y además se va a divertir, ¿eh? Como veíamos allí, por ejemplo, a las chicas haciendo ropa para regalar, para vender, la pasan bien también y eso es lo bueno, ¿no? Obtener, crear, generar y aprender un oficio. Hay mucha gente que, bueno, evidentemente en la crisis en la que estamos viviendo económica se dedica a esto, ¿no? Y son como emprendedores y también les va bien porque ayudan a la economía del hogar y entonces ahí es donde apuntamos. Así que si está con un tiempito y tienen la posibilidad, haga uno de estos cursos, claro que sí. Vamos a más información, si le parece. Ahora vamos a hablar de solidaridad. Usted sabe que los argentinos somos muy solidarios realmente, pero, claro, a veces algunos toman la iniciativa y crean una campaña, como es el ejemplo que vamos a ver ahora donde se puede decir que donar un abrigo es como dar un gran abrazo. Bueno, las bajas temperaturas llegaron y en este caso hay gente que no tiene la posibilidad de tener un techo o de tener el abrigo suficiente. Miren con que le decimos, o el calzado necesario para soportar estas bajas temperaturas. Por suerte hay gente solidaria y en este caso, bueno, un grupo de jóvenes liderados por Cristian, ellos pertenecen a Alma Acuática, que hemos hecho muchas notas en verano, pero ahora en invierno están mostrando su corazón solidario porque a través de recaudar ropa, frazadas, calzados, para esas personas que evidentemente lo necesitan, bueno, allí están golpeando su corazón también y usted los puede ayudar. ¿Lo escuchamos a Cristian? Mire. Bien, Cristian, estamos en presencia de bajas temperaturas, hay mucha gente que necesita precisamente tener abrigo y no lo encuentra. Ustedes tienen una campaña solidaria muy importante que encabezan. Sí, como todos los años juntamos cosas para el invierno y este año muy particular nos agarró de golpe porque veníamos de un calor de 20 y algo y de golpe nos vino el frío. Entonces, más que nunca necesitamos manta, gorra, guantes, cosas de abrigo para ir repartiendo los lugares que nosotros siempre llevamos y salimos a recorrer la noche y dejamos a la gente que la vemos en cualquier sector de la calle. Ahora, esto nació hace mucho, ¿verdad? Y ya hace un par de años, ahí donde yo trabajo, donde soy parte de Alma Acuática, que siempre colecta, ahora nuestro con el invierno, después juntamos para los colegios cuando hay útiles y siempre buscando una forma de ayudar al que más necesita. Exactamente, ¿qué es lo que más están necesitando? Pero recién lo mencionabas. Y las cosas de abrigo, una manta, un gorrito, un pullover, medias. Frazada. Frazada, algún calzado, abrigadito, cualquier cosa que pueda servir, bienvenido sea. Para hombre, para mujer. Y para los chicos, grandes, nosotros vamos, somos padrinos de dos comedores, de una ayuntadera escolar y si no, lo que vemos en la calle, vamos y lo alcanzamos. Sin duda, digo, esto, ¿qué te hace sentir, cuando sabés que le estás dando una mano a alguien que quizás no tiene otra ayuda? Y ser parte, digamos, uno va a la casa, duerme calentito, come, todo, y ver a la gente ahí, es como que te dan ganas de darle una mano. Entonces, ser parte, ser parte de todo esto. En la alma acuática, los chicos por lo menos saben de esto y se brindan completamente. Sí, ahí siempre le dan una mano gigante. La gente que trabaja ahí, la gente que va, y si no, como punto, que la gente va y deja las cosas. Bueno, justamente, ustedes son los hacedores de esto, pero hay gente que nos está viendo ahora, dice, yo quiero colaborar con ellos, tengo algo en casa. ¿Cómo pueden hacer para encontrarse con ustedes? Bueno, o se acercan al Club Italiano, que nosotros estamos, la alma acuática está dentro del Club Italiano, lo puede dejar ahí, y si no, el Colegio del Tato también está recibiendo donaciones y también nos juntamos ahí un punto de encuentro para después llevarlo. Es un lugar más que conocido, porque digamos que ahí en José C. Paz, la alma acuática y el Club Italiano es un punto de referencia. Claro, sí, es muy conocido, entonces es un buen punto para, y cerca de todo que nos pueden dejar las cosas. Muchísimas gracias por esta hora solidaria y sigan así, porque son un ejemplo. Dale, muchas gracias y gracias por difundirlo. Felicitaciones a este maravilloso grupo, a darles una mano y si alguien también está realizando una campaña solidaria en su barrio, en su distrito, ayúdelos, porque realmente es darle una mano en los peores momentos a las personas que más lo necesitan. Bueno, precisamente para que se ubiquen en este caso puntual, Alma Acuática, los amigos, Cristian, están en el Club Italiano de José C. Paz. Es un clásico ya, es muy conocido, evidentemente, si no es de la zona, va, pregunta y dice, bueno, quiero venir a ayudar y le van a indicar cómo llegar. Si lo conoce, bueno, ya sabe que puede llevar frazadas, camperas, calzado, calzado, medias, todo lo que usted considere que puede aportar y lo más importante, que esté en buen estado, como si fuese para usted, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer una nueva pausa, si le parece, veo de la misma, más información, ya volvemos. Centro Médico Catedral cuenta con 11 consultorios externos, con ecografía, ecodopler, mamografía digital, tomosíntesis, videoendoscopía digestiva alta y colonoscopía, kinesiología y rehabilitación. Cuenta con un servicio de cardiología con electrocardiograma, ecocardiograma, mapa, holter y ergometría. Disponen de turnos inmediatos, Centro Médico Catedral. Ubicado en Bellavista, Partido de San Miguel. Fundación Médico Catedral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Díos 1351, Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Recomendamos que la gente se vacune. No te olvides, completá tu esquema de vacunación. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telerred, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. Hoy la noticia es que Telerred cumple 30 años, 30 años junto a vos. Y por supuesto, en 1992 nacía esta propuesta, una propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla, a través de nuestros servicios, queremos seguir conectado a vos. Visítanos en nuestras redes, acompañanos en nuestra pantalla, porque entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años. Volvemos a la pausa. Yo le voy a dar dos intersecciones, Paunero y España. Ahí, esas dos calles, precisamente, bueno, es el lugar donde Lili, Andrea y Claudia son artistas locales. Bueno, lo adornan con todo lo que saben hacer, con sus pinturas. Por supuesto que es el lugar donde le brindan el arte a la gente, en plena ciudad. Estuvimos ahí y charlamos con ella, miren. Bueno, Lili, nos encontramos precisamente en la esquina de Los Colores, donde está el arte, donde hay mucha vida acá, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Esta vez hicimos más obras de colores más alegres, bueno, un poco para... ¿Alegrar el otoño? Para alegrar, exactamente, el otoño, exactamente. ¿Qué técnicas usaron acá? Mirá, hay acrílico y óleo. Bueno, algunos con espátula, otros con pincel, distintas técnicas. ¿Qué dice la gente cuando pasa por acá y se encuentran con toda esta? Felicita, nos felicita. Encantada y, bueno, enloquecida con los colores y, bueno, y las obras que hay, ¿no? Bien, esto es muy importante porque el apoyo a los artistas locales es fundamental y acá se logra. Sí, la verdad que sí. En realidad en eso no nos podemos defraudar porque la gente, a pesar que algunos no disponen para comprar, nos felicitan y eso nos llena de orgullo a las tres. Bien, decime quién está a tu lado. Al lado está Andrea Cabral y al lado Claudia Mariña. Bueno, Andrea, bueno, los artistas locales están de para bien porque aquí se encuentran con la gente, ¿no? Y su arte comienza a circular. Y sí, es muy lindo que la gente pueda tener nuestro arte porque alegra el alma el arte. Y sin duda el artista también lo alegra, ¿no? Sí, el tener el apoyo de la gente y que tantas felicitaciones pasan con los autos, nos tocan bocina, nos felicitan y eso a nosotros nos hace bien y nos hace crear y seguir con esta idea que es para todo el pueblo de San Miguel. Bueno, hablaba de colores. Realmente es una tormenta de color porque aquí encontrás todos los estados de ánimo. Muchos colores y muchos estados de ánimo, pero bueno, a la gente le gusta y nosotros estamos contentos de brindarle lo que sabemos hacer. La gente le agradece mucho. Y ahí para todos los gustos y los bolsillos, ¿verdad? La gente se puede llevar un poquito de arte a su casa. ¿Desde qué precio? Y desde los mil pesos en adelante. Tenemos el mercado pago. De repente si a la persona le gusta una obra la puede enseñar y la pasa a buscar. O sea, tenemos todas las alternativas. Ahora, díganme, para aquellos que todavía no pasaron por la esquina de colores, ¿eh? ¿A dónde está ubicada esta esquina? En España y Paunero. Justo en la esquina estamos. Precisamente. Muchísimas gracias por hacer arte y por alegrarle la vida a la gente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a Telerre. Y así lo compartíamos, ¿eh? Precisamente junto al arte. Y sabe dónde hay mucho arte para descubrir y que todos los meses se renueva. Y en San Miguel, bueno, primero que Telerre cumple 30 años y lo desea festejar con todos ustedes, con los servicios, con todo lo que ustedes ya saben. Pero además, ya desde hace un tiempo largo, se han abierto las puertas del hall central de Telerre, sobre la avenida Perón, casi esquina España, para quienes van a contratar el servicio, a hacer consultas o pueden pasar. Allí se van a encontrar con distintos artistas locales, ¿eh? Porque, bueno, hace las veces de un gran salón de exposición. Evidentemente una muy buena idea, porque de pronto usted, no sé, va a hacer una consulta, va a pagar un servicio, bueno, lo que sea. Y llega ahí y de pronto está rodeado de arte, pero de arte, un arte especial, porque son artistas de la región. Así que, si quiere disfrutar de arte y anda por San Miguel, le hace una vueltita por el hall central de Telerre, que dicho sea de paso, están cumpliendo 30 años, ¿eh? España y Perón, no tiene como perderse, pleno centro de San Miguel, y así sigue apoyando, y nosotros también de esta manera contándole, seguimos apoyando el arte, especialmente el arte local. Vamos a más información, nos vamos hasta Moreno, porque también apoyamos, evidentemente, el cuidado de nuestro medio ambiente. Es el único que tenemos, no nos queda otro, o sea que tenemos que ser conscientes de cómo lo tratamos. No solamente por nuestra generación, sino por los que vienen. De esto hablamos, precisamente, con alumnos de la Universidad Nacional que buscan generar esto, conciencia de cómo tratamos al medio ambiente. Bueno, la campaña surgió un poco en función de querer movilizar un poco la cuestión ambiental o el conocimiento ambiental dentro de la universidad, entre los distintos compañeros de nuestra carrera como del resto de la universidad. Surgió un poco junto al equipo y la necesidad de empezar a exponernos y a mostrar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué es importante el cuidado del medio ambiente y gestionarlo como tal. Entonces, bueno, surgió esto de pedirle a la universidad que haga un efemérides, de que desde parte de alumnos, perdón, de estudiantes, hagamos algún tipo de campaña, afiche de distintos compañeros de la carrera. Y, digamos, salió un poco ahí y también nace la idea de un sorteo donde todos se puedan participar y puedan divulgarlo. También una parte de tratar de que salga solamente de gestión ambiental y vaya para las otras carreras. Entonces, bueno, vimos que era necesario llamarlos con algún tipo de premio. Entonces, bueno, sale un poquito desde ahí y sale de esta necesidad de decir, bueno, el 5 de junio como Día del Medio Ambiente, creemos realmente que es importante la difusión de estos tipos de días de efemérides, porque representan, es algo que nosotros decimos muy comúnmente y parece medio gastado, pero, digamos, tierra hay una sola y no es una cuestión política de cuidar el medio ambiente o de ponernos de tal u otra vereda, sino de decir, bueno, hay una realidad, hay una necesidad que se compone desde lo social, lo ambiental, lo económico incluso, y, bueno, hay que difundirlo desde ese lado y no encasillarnos de, bueno, vamos a cuidar el árbol y nada más. Entonces, surgió esa temática con varios puntos, entre esos, el Día del Ambiente. ¿De qué se trató la campaña? La campaña se trató de hacer diferentes póster, carteles, informando, mostrando cosas como el reciclaje o entender qué era la biodiversidad, con información clara, cortita y que sea fácil de leer para que todos, o sea, no solo de nuestra carrera, sino poder visualizar esto a otros compañeros de otras carreras que puedan ver y entender un poco e involucrarse con esto del ambiente. ¿Y qué repercusiones tuvieron? La verdad que tuvo buenas repercusiones porque desde nuestros, o sea, yo lo que pude ver a diferentes compañeros de la carrera estaban contentos de poder poner estos pósters por la universidad porque hasta el momento no había como mucha visualización de nuestra carrera, entonces estaba bueno que podamos tener participación en lo que son las carteleras y que se vea también nuestro trabajo y un poco de lo que vamos haciendo. Bueno, evidentemente, planeta tenemos uno solo y tenemos que cuidarlo porque si no, evidentemente, y aparte, tenemos que dejarlo mucho mejor de lo que lo recibimos, creo que esa es la idea, ¿no? Para las próximas generaciones, dejarle un futuro mejor. Bueno, nosotros estamos abiertos a que usted también opine, además de informarse, a través de nuestras redes, síganos, acompáñenos, mire, por ejemplo, en Instagram estamos como arroba canal provincial ok, en Twitter estamos como arroba provincial ok y en Facebook estamos como canal provincial. No se olvide también de pasar por nuestro canal de YouTube, estamos en YouTube como canal provincial y también en www.canalprovincial.com.ar nuestra web, pero además le damos nuestro celular, en nuestro WhatsApp, agéndelo, 11777777, allí nos puede enviar toda la información que quiere, los saluditos, lo que sea. Bueno, y hasta aquí llegamos con todas las noticias, gracias por estar de otro lado. ¡Gracias!